Música 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 Heyy bienvenidos a este nuevo vídeo Soy Minecraft Y estamos de vuelta en Fortnite Después de mucho tiempo junto a Esparta Hola Esparta Y hoy estamos en un vídeo Pues bastante especial porque no es un vídeo normal De Fortnite sino que estamos participando en el torneo De leyendas de Fortnite Música Deberían llamarlo Mancos de Fortnite ¿No te parece Esparta? Estamos en la temporada 2 Yo no he jugado Fortnite desde Desde que actualizaron, bueno desde hace meses Entonces va a ser esto en las primeras impresiones Como podéis ver pues jugué una vez Porque me la dio Flash me dijo, jugué una vez Y jugué y esto es lo que descubrí Así que vamos a descubrir Fortnite segunda temporada aquí Con todos vosotros y ver que tal Esto Solo tenemos una oportunidad de destacar porque A ver Fortnite es un juego tan complicado de ganar Que antes ni he conseguido entrar a la partida Llegan dos partidas así que imaginaros Bueno vamos a ir allí Ahora hay que hacer una estrategia Mike Yo creo que aquí va a ir mucha gente Realmente no tiene por qué ser una idea Si yo lo he visto he dicho vamos aquí Es muy probable que sean mancos Porque aunque el torneo se llama eso Fortnite y en leyendas El torneo han metido a todo el mundo manco Excepto tres o cuatro personas que destacan De hecho iba a estar Lolito por ejemplo Ojo a Polonia porque está cayendo con más gente Y está eligiendo esta ciudad Que no me acuerdo ni como se llama Primera vez que cae en esta ciudad Ostras ha caído uno por aquí eh Que es un brrrr Tengo un arma, tengo un arma, tengo un arma Tengo un arma, tengo un arma Tengo un arma Tengo que ir aquí y escondernos en un arbusto Me han dicho que en esta versión Te puedes esconder dentro de los cubos de basura Gran implementación del juego Increíble vamos te viene mejor A ver este arma me lo quedo Y esta la tiro No voy a usar esa Esta es mejor no El que esté vivo a estas alturas de la partida Ya tendrá algo Ya tendrá mejores armas No creo que quede gente sin eso Igual es muy bueno escondiéndose Oh mira un cofre A ver como... Bueno, bueno, bueno En mis anteriores tiempos yo no sabia hacer eso eh Has vuelto renovado no? Quien eres? El perro No me llamo a Mike Crack por nada Dicen Fernan Floo, Fernan el Crack No, no, ese si que es porque si Yo soy Mike Crack porque me gusta el crack Un nombre, un nombre Caña de pescar No, no No, no Hombre claro Si pesco Si pesco Conseguiree Osea puedo conseguir cosas no? Osea Que pelo Que es esto? Que es esto? Que es esto? Que es esta cosa? Un monstruo Un monstruo En 20 segundos empiezo a morir ya el muro Y si hacemos un reto? Que cual cual? Si muero termina el video Seria un gran reto eh Normalmente terminan las partidas cuando mueres Pero si me gusta el reto Hay otras dos o tres partidas Pero yo creo que no necesito Osea yo creo que esta va Va haber suficiente partida para todos No queremos mas partidas aquí Me cago en, no me gusta ir por en medio tio Hay una llamita por aqui no Sigue habiendo llamas en el capitulo 2 O ahora ya han evolucionado y son giras Creo que siga habiendo Eh 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 Mira en este a gusto me puedo esconder Esto no estaba antes no? Ay se rompe Ah no no se rompe Estoy dentro Perfecto, perfecto Ya tenemos base de operaciones A ver esto no voy a terminar de romper Que ya no termina de romperlo He calculado mal Es esa cosa Que es esa cosa? Que es esa cosa? Que es el tanque Que es el tanque Pilla del tanque Roble el coche Pero no, no Lo mato primero Ostras Que se ha creído Yo pillado el tanque Vamos vamos el tanque Y esa cosa Que corra Que corra esto Ehhh Venga el tanque Está abajo, está abajo. ¡Venga, está! ¡Venga, está! ¡Venga, está! ¡Te mato yo! ¡Oh, no! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Corre, Mike! ¡Esto es muy cantoso! ¡Este vehículo no me gusta! ¡Dale el turbo! ¡Dale el turbo! ¡Yo qué sé cómo pusea el turbo! ¡Dale el turbo y corre! ¡Bájate, bájate, Mike! ¡Escóndate aquí! ¡Ponte una pared, una pared! ¡Pero qué contra es eso! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con ese vehículo! ¡Pero cómo mola, chaval! ¡Te das un tío aquí, te das un tío aquí! ¡Tienes un par, eh! ¡Tú crees que él me puede ver! ¡No, dentro no te ves! ¡Calla, calla! ¡No! ¡Inútil! ¡Que soy muy lento! ¡Que construye muy bien! ¡Que construye muy bien, Mike! ¿Y qué quieres que haga? ¡Que quieres que haga! ¡Yo también, mira! ¡Yo soy experto! ¿Dónde está? ¡Me escondo! ¡Este es tu terreno, Mike! ¡Es mi terreno! ¡El arbusto! ¡Soy de rancho! ¡Soy de rancho! ¡Nadie me gana los arbustos! ¡Este de rancho! ¡Ostras! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¿Pero de dónde estoy yo? ¿Eh? ¡No! ¡Está bien! ¡Shh! ¡Necesito que se calles ahora! ¡Guala silencio! ¡Shh! ¡Está buscándome! ¡Has roto un árbol! ¡Peta! ¡Peta va por ti! ¡De gracia! ¡Has roto un árbol! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Se cree que me ha ido! ¡Lo que no sabes que estoy! ¡Vigilándole! ¡Estos arbustos! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Está ahí adelante! ¡No lo sabe! ¡Si no me he puesto yo esta! ¡Corre! ¡Corre inútil! ¡Corre! ¡Yo que sé! ¡No me he fijao! ¡Ay! ¡Que los disparos nos estaban esperando! ¡Esa va a parado demasiado! Demuestrale! ¡Demuestrale! ¡Mira! 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 ¡No te quedan materiales! ¡Estoy muy nervioso, tío! ¿Me tomo uno de estos? ¡No puedo! A ver, que no es tan fácil dar como te crees ¡Que mira por mí! ¡Me ha pillado enemigo! ¡Que no tengo materiales! ¡Hubieses mirado! ¡Hubieses mirado! ¡Hubieses mirado sin disparar! ¡Uf! ¿Me está yendo? ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no se correr! ¡Que no se correr! ¡Se que hay una forma de correr! ¡Vale! 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 ¡Eso está pegando! ¡Este juego, chicos, no va a matar! ¡Que no vamos pas del todo! ¡Fíjate! ¡Fíjate de mí! ¡Así! 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 ¡Vale! ¡Eh! ¡Esa casada! ¡Que! ¡Me han dado una! ¡Una medalla! ¡Pensaba que había ganado el juego, tío! ¡Pensaba que había ganado! ¡Juan con mis sentimientos! ¡Si quedan 50 inútiles! ¿Por qué queda tanta gente, tío? ¡Frikis, matense ya! ¡Que están haciendo! ¡Que han venido aquí! ¡A mirar o a matar! ¡Vas demostrando! ¡Eh! ¡Llevas una kill! ¡Tú ya vas demostrando! ¡Yo la voy dando toda, tío! ¡O sea, soy un perrofesional de este juego! ¡Tenemos que ir nuevamente a zona! ¿Por qué hay una interrogación ahí en el mapa? ¡Ahí en mi camino hay una doble interrogación! ¿La ves? Hombre, supongo que es un sitio que aún no has descubierto Entonces, si te metes o si llegas hasta el fondo Pues te lo marcan en el mapa Ya hemos visto que los materiales son importantes O sea, antes no os quedo así Así que vamos a seguir picando Y 22 segundos, o sea, el siguiente muro Bueno, bueno, pues voy andando, ya voy, ya voy Esta vez voy a ser yo el que espere a la gente que vaya corriendo detrás ¡Claro, claro! ¡Qué miedo, chaval! ¡Estoy súper nervioso! Y la barrita de debajo Ah, eres nivel 3 Claro, porque he jugado mucho He roto muchos árboles así que Tengo nivel de leñador 3 ¿Qué significa eso? ¡Util! Se ha desaparecido tío, se ha desaparecido ¿Cómo desaparece ese tío? Demuestrale, demuestrale, demuestrale ¿Dónde está? ¡Que me ha dado la venta! ¡Que me ha dado la venta ese tío! Será inutil Se acabó el vídeo Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau